Camina, cuando siempre te ayudas Sé que las ventanas se pueden abrir La de depender de ti ayudará A ver la pena una vez más Saber que se muere, querer que se pueda Quitarse los miedos, sácalos afuera Pintarse en la cara, con locuras y perdonza Entrar al futuro con el corazón Es mejor que vence que nunca en blanca Mejor tentarse, déjame intentar Aunque ya no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza contigada se irá Así será, y la calma me cambiará Sentirá mi alma buena Voy a cantar una vez más Saber que se muere, querer que se pueda Quitarse los miedos, sácalos afuera Pintarse en la cara, con locuras y perdonza Entrar al futuro con el corazón Saber que se muere, querer que se pueda Quitarse los miedos, sácalos afuera Pintarse en la cara, con locuras y perdonza Pintarse en la voz Además, no lo dejo con el corazón Funtle más probablemente Brillar y sólo buscar Nur el sol Y pintas en la cara, jugador esposa Me enteraba y me tiró con mi corazón Saber que se muere, que se muere Me dará que se muere, que se muere Y pintas en la cara, jugador esposa Me enteraba en el futuro Con el corazón Saber que se muere, que se muere Y danse los miedos, sacarlos afuera Me dará que se muere, que se muere Y danse los miedos, sacarlos afuera Y danse los miedos, sacarlos afuera